Y usted que hace por acá? Se nota que debe estar haciendo mandado, no? Porque con esa pinta... Si, tiene razón, yo no tengo suficiente capital para vivir por acá. Lo supuso. Bueno, ya que estás en eso, lleva esto a la lavandería. Está bien. Debería cuidar su oferta también. Mira, y por qué no le dijiste que tú eres la dueña de todo el edificio? Que se dé cuenta él solo cuando pierda su apartamento. No puede ser. Él es Luis, el que siempre fastidiaba en la escuela. Mira, cómo se le nota que siempre va a ser un pobretón. Lo iré a fastidiar como siempre en esos viejos tiempos. Luis, hola. Soy Ana. ¿Te acuerdas de mí? Ana, ¿cómo estás? Claro, cómo voy a olvidarme de ti. Te metías conmigo en el colegio. Tampoco es para tanto. Y por lo que veo, sigues igual de básico. Y cuéntame, ¿cómo te he ido en el trabajo? Me va bien. No ha sido nada sencillo, pero logré salir adelante. Sí, claro. Mira, ¿me puedes llamar al dueño del apartamento? Es que lo vengo a comprar. Esto es un lugar bastante costoso. Y no cualquiera se dé el lujo de vivir aquí. Ahí está bien. ¿Me llamas al dueño? Mucho gusto. Yo soy el dueño del apartamento y todo el complejo residencial. ¿Qué? Sí, como te dije. No ha sido nada sencillo, pero logré salir adelante. Mira, llevo una hora esperando un mecánico. ¿Qué clase de seguro son? ¿Eh? Buenas. 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 Vengo del seguro. Mira, yo necesito un mecánico, no una administradora. Yo soy el mecánico. Ay, por favor. No me vas a reír. Con ese cabello suelto, con esa boquita pintada. ¿En serio vas a saber arreglar un carro? Sí. ¿Cuál es el problema? Si te haces daño al carro, vas a tener que pagarlo tú. Dale, pues. Súbete al carro. Súbete. Pero es que esto es un trabajo para hombres. Bueno, pero si es un trabajo para hombres, ¿por qué no lo haces tú? Bueno, porque me dedico a otras cosas. Ah, vale. Dale, sube. Que yo te lo arreglo. Listo. ¡Préndelo! Tengo que pedirte disculpas. Lo que tienes que... es aprender a respetar. ¡Ayúdalo! Te lo arreglo. Estoy bien. Si esto en las que quedas, yo voy a ver este mañe. Me duele a mi la noche. 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 ¿Tienes que una noche?